Salta, conejo, duro, seguro, parejo, así. Pero qué buenas personas son Tito y Lola que ayudaron a los animales al llegar a su destino. Se ve que son personas de buen corazón y muy soñadoras. Además, me encanta que Lola pueda enseñar a Tito. Todos siempre aprendemos cosas nuevas. Recuerdo como si fuera ayer, cuando tomé mi primera pluma y comencé a trazar líneas y luego a escribir mi nombre. Uf, seguro eso fue hace mucho tiempo, ¿no es así? Así es, mi estimado compañero. ¿Y sabéis por qué me interesé por la escritura? Obvio, porque tu nombre es lo más cercano. Tenéis razón, estimado. Estáis muy bien encaminado. La enseñanza siempre debe ser significativa. Es por eso que se debe partir por lo más cercano para que los niños se interesen en generar el trazo y comenzar a escribir. ¡Qué interesante, señor Cervantes! Además, aprender a escribir nuestro nombre nos sirve de mucho. Aprendiendo esto, nuestros amigos en casa podrán escribir su nombre en sus cuadernos y en sus útiles escolares, así como lo hizo Arturito en uno de los videos que grabó para Teleclases. ¡Pues no se diga más, entonces! ¡Vamos a verlo! ¡Corre video! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Ay, genial! Me alegro que estén muy bien. ¡Uy! Les quiero mostrar mi nuevo cuaderno de clases. Si se fijan, en la parte de abajo tiene algo escrito. ¿Saben de qué se trata? Lo que tiene escrito es mi nombre. ¿Saben cómo me llamo yo? Mi nombre es Arturito. ¿Y ustedes tienen nombre? ¡Claro que tienen nombre! Todas las personas tienen derecho a tener un nombre. ¿Pero les gusta su nombre? A mí me gusta mucho el mío. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 letras. Aunque no sé escribirlo muy bien. Así que me guiaré copiando el que está escrito en mi cuaderno. ¡Ayúdenme! ¡Arturito! La primera letra es... ¡La A! A ver si me sale. Es redonda. Y tiene una cola. La segunda letra es la... ¡R! ¡R! Esta es para arriba. ¡Dobla! ¡Y luego baja! La tercera letra es... ¡La T! Esta es para arriba. ¡Y luego baja! ¡Y también tiene una raya! ¡La cuarta letra es la U! Esta sube. Luego baja. ¡Después tiene una curva que después sube y después baja. ¡Después tiene una curva que después sube y después baja! ¡La quinta es... ¡La R! ¡Esta ya la hicimos recién! ¡Va para arriba! ¡Dobla! ¡Y luego baja! ¡La sexta letra es... ¡La I! ¡Esta sube... ¡Y luego baja! ¡Y también tiene un puntito arriba! ¡Uy! ¡Y también tiene un puntito arriba! ¡La séptima letra es... ¡La T! ¡Esta también ya la hicimos! ¡Esta también ya la hicimos! ¡Y luego baja! ¡Y también tiene una rayita! ¡Y la octava! ¡Y última letra es... ¡La O! ¡Esta es redonda como un círculo! ¡Y tiene una vuelta a través de ella! ¡Y! ¡Así terminamos! ¡Y! 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 ¡Ya escribí mi nombre! ¡Muchas gracias por ayudarme! ¡Ahora ustedes escriban su nombre con la ayuda de su profesora! ¡No dejen de practicar! ¡Escriban su nombre todas las veces que sea necesario! ¡Y si tienen problemas con su nombre, solamente piden ayuda! ¡Con la práctica y el esfuerzo de cada día, llegaremos muy lejos, amigos! ¡No lo olviden! ¡Nosotros nos vemos en una próxima teleclase! ¡Adiós! Creo que es muy interesante el video que acabamos de ver. ¡Qué ilustrativo! Me parece que los nombres propios son un tema demasiado interesante. ¿Nombres propios? ¡Es el nombre de Arturito el que acabamos de ver! ¡No el de propio! ¡Qué gracioso eres! Se llama nombre propio o nombres propios, porque se utilizan para nombrar lugares, obras, mascotas y personas puntuales. Una de sus características más importantes es que comienzan con mayúscula, como el nombre de Arturito o el vuestro. ¡Ah, claro! Por supuesto que lo sabía. Solo te estaba probando. ¡Qué gracioso soy, estimado! ¡Claro, sí! Como usted diga. Bueno, mejor continuemos que esto no termina acá. ¿No? Pues prosigamos entonces, don Tomás. Bueno, ya vimos tres teleclases súper importantes. ¿Podría nombrármelas? Primero vimos la del lápiz, donde nos enseña además con una entretenida canción, en la cual se nos cuenta que debemos cuidar el lápiz, no mordiéndolo ni maltratándolo. Y luego lo de los trazos. Pero me habéis preguntado a mí. Ah, ok. Bueno, perdón, perdón. Continúe. Como vos dijisteis, la segunda teleclase fueron los trazos, donde todos aprendimos a utilizar el lápiz y comenzar el trabajo de la grafomotricidad. Finalmente vimos el video donde Arturito aprende a escribir su nombre. ¿Estoy en lo correcto? Increíblemente sí, pero esto no termina aquí. Tengo una última teleclase para mostrarle. Una muy entretenida. Y que motiva a seguir practicando cómo escribir nuestros nombres. Perseverancia. Eh, sí, sí, eso mismo que dijo. ¿Vamos a ver el video? Corre video. ¡Hola niños! Hoy aprenderemos algo muy entretenido. Que nos permitirá saber cómo es que se escriben nuestros propios nombres. Para eso, nos guiaremos con un video de mis amiguitos que están haciendo varias actividades y ejercicios con muchas letras vocales y consonantes. Formando nuestros propios nombres. De esta manera, nunca se nos olvidará ni tendremos dificultades para escribirlo ¿Les parece que empecemos con un juego de letras desordenadas? Con esto veremos cómo ordenándolas podemos hacer aparecer nuestros propios nombres Es muy entretenido y didáctico aprender de esta manera Es como estar jugando a la sopa de letras ¡Intentémoslo todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!